voy a apuntar skin de no, skin pizza de dulces pues nada me tengo que hacer esto me obliga el juego mi cabeza más bien mental deja este que maniática, tengo que hacer vídeo de cada skin que tengo si no, no me queda a gusto bueno, si gano dos de este bicho ya me pongo el zorro ya tengo que ganar dos con la pizza esta ay, que nivel tengo, no me da tiempo a mirar el nivel no se y tampoco mira los días que quedan esta semana como mucho unos 7-10 ay, es que es tan justo todo no se, así me va a dar tiempo eh imagino que Kenshi si tiene ya el pase hace ya bastante porque me suena que me dijo que la tenía pero que no le gustaba la última skin me suena que mencioné el otro día y Emanuel no se que nivel tiene y Pony-chan no la veo jugar al Fall Guys la veo jugar mucho al Minecraft cuando la he pillado en el directo en horario de sus españolas quizás no hay el que jugó al Fortnite suele jugar al mamá Minecraft o es que la aburre no lo se no lo se bueno hay un cacho de pizza rosita risa buenisima gg hmmmm gg muy buena Te quiero comer Yo lo completé hace dos semanas casi Hostia puta Fruta Y se come un dulce, claro, que eres una pizza sabrosona Yo no me comería porque no me gusta la pizza Si fuera tortilla de patata ya ves que si me hincó el diente Me lo como ahí en dos bocados Hace mucho que no como ¿No os gusta a vosotros el turrón de chocolate con almendras gordas? Que rico está ¿Alguien lo ha probado? El turrón de chocolate con almendras gorditas No lo sé Es que no sé si le ha llegado o no Porque como queda tan poco tiempo Sinceramente No sé Si llegaré o no A ser el mejor El mejor callas a más ¿Ya tiene el pase? ¿Tensi? Hace dos semanas lo tiene hecho Le ha sobrado tiempo Y estoy con la traumadura de que no sé si voy a llegar Estoy con el trauma No sé si voy a llegar No sé si voy a llegar La veo ahí volandito No le he preguntado ¿Qué se espera en el anuncio de los frenos del año? Este es el próximo viernes La frutada que aquí en España cae a la una y media de la madrugada Como fode A ver Un poco así Hola 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 Kenshi Buenísima Divi Muy buena Jorquinio Aplosinio Jorquinio Jorquinio con el moquiño Yo también estoy troll Sí, un poco de otra vez. Ya me lo cayó en el mal timing de las cosas. Pero ya no me faltan dos. Una me falta. Ahí está ya. A los del champs. ¿Qué os esperáis en el evento de los premios del año? ¿Qué ha hecho en sí lo del evento? ¿Tú qué te esperas? ¿Qué esperas que os salgáis? ¿Que va a salir para móviles? ¿O que va a haber una temporada 5? Nuevas skins. ¿Y tú, Jorginho, qué opinas? No sé. ¿Algo le darán a Fortnite, quizás? Ah, sí. Lo de los rankings sí lo han dicho, ¿no? Han confirmado que va a haber rankings en el Fall Guys. Como en el Fortnite, que hay rankings también. Ajá. FG móviles, Fall Guys Móviles. Ranking Temporada Nueva. Ah, tú, Ernie, tú apuestas por Temporada Nueva. O sea, Temporada 5. Bueno, chula, salgo ya. Un besazo y muchísimas gracias por el Urkeillo. Muchas gracias, Neterita. Lindo día. Besazos. Ahí va, me he comido el culo de un mono. Un mono. Llamado Cristiano Jorgeño. Que va con el mono del... A ver si lo digo. El de la selva, el mobli este. ¿Mobli? ¿Cómo se llama? El mobli. Rey Luis. Tami, 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 Tami. Lo que más agarra la bombilla. Aquí a la izquierda se puede pasar. Bien. Ajá. 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 Oh. Oh, no. Oh. Que coño, ch'echa, pochachos. No te creo. Me he caído ahí, Jorge. En lo último. En ese salto. No se me agarra el muñeco, tío. en lo más fácil he hecho así se come la pizza en la boca corre para adentro corre corre me pego un guarrazo pero es que es chulo el típico salta te tiras de plancha y agarras y no se ha agarrado, se ha comido el muro en lo más fácil manos de pizza te robaste por eso el secreto esta en la grasa ayer comí pizza ayer pizza, de que? si se puede saber de la clásica peperoni peperoni el chorizo tuto piperoni se van por el lado que no es vale, a los del chat a los que les gusta la pizza cuál es vuestra pizza cuáles son vuestros ingredientes la de mi chache la de mi hermano siempre jamón con queso aunque se echa también tomate Orlando y para ti cuál es la clásica porque para Jorginho la clásica es la de peperoni cada una es su clásica me piden murrellana así y después jamón y queso tú igual que mi hermano jamón y queso la clásica la clásica si y a ti Emanuel cuáles son tus ingredientes de la pizza de tu pizza favorita hay la coca cola hay ya modo dios que rica la coca cola por dios casi matan a kenshi casi matan a kenshi estaba pensando en la coca cola estaba peleando estaba agarrando me la perdono el bicho eh a mi me ha salvado se dio media vuelta y me la perdonó este que suerte ha tenido el perrito caliente le han encontrado tres veces y se ha salvado tres veces en el tambor como le vamos arriba no se caiga no ya no se desprende pasamos pero 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 hay gente hay un sandwich si queda uno y Emanuel nooo un segundo si estaban bravillos me han hecho un sandwich me han agarrado por los dos lados me han hecho un fatality y una coca cola y una coca cola la coca cola le le digo la coca cola le le digo y la final la champions festival de los saltos festival de los cerdos sin viento cortante quita bombilla vale estos se agarran la bombilla esta agarrando pero que da asco eh le gusta mucho la pista oigo pero por que alturon agarran mucho eh son uno cerdos hay que buena como te salga si te sale bien si tienes la suerte que sale bien nadie te va a molestar porque están agarrando ojalá que no se caiga tío esa parte ojalá que no se caiga ojalá que no se caiga ole es muy buena muy buena muy buena aguanta jorgeño aguanta porque estas agarran mucho que malo esto tío que malo esto tío me he caido sola porque esta luchando y con la gente el de la bombilla asesínalo Kenji pégale un pinchito mándale al chorizo alonchipi jajajaj toma ya jajajaj jajajaj buenisima jiji buenisima dice hasta me dio tiempo de despedirme le dice adiós adiós tercera bicotoria pero que ha pasado que ha pasado que los mancos Froskensi Emanuel Cristiano Jorziño y Marta han ganado y su bicotoria se han llevado pim pam pum toma la casitos chif entonces se va a correr el árbol y es desfazante yata yata buenisima es que este este peperoni no este no es peperoni este tiene 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 seta tiene champiñoni champiñoni lo otro no lo no se que coño es eso lo blanco con puntitos azules que coño se supone que es eso de la pizza no se que es hay una fruta que se llama pitaya pitaya en otras partes la cosa es como fruto del dragón ojo del otro dragón no del que conoces ya el dragón rojo cabrón otro dragón así la cosa es fruto del dragón carísimo el supermercado carísima no se como como 4 no a ver como 5 euros el kilo si y eso es caro aquí a ver dice Kenzi tu que si sabes podria decirme 5 apellidos japoneses coreanos o chinos wang lo se porque una es wang y li son los conozco de antes eran familias y coreano es wong me acuerdo de wong de alguna película que he visto wong park y de nombres japoneses si takeshi hiroshi takashiro te iba a decir de coña que aguasaki jajaja jajaja pero si entro a saludar que estoy trabajando y no quiero spoilearme jajaja jajaja nooo por dios no me hagas spoiler del 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 falgai las pelotas son redondas robertus nooo muchas gracias por saludar robertus que te pase rapido el currele nooo se quede medio centímetro nooo se quede medio centímetro nooo 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 de nombre me has fastidiado con lo de las pelotas que crueldad chao linda tarde robertus se pasa rapido y luego linda tarde cuando llegues a casa pero es que de coreano nooo poco y luego y luego yo creo que hubo una especie de zombie que he visto que coreana se llama yu gong no yu gong eso es japonés meluna el gong gong shong mi hong es mucho kono el coreano yo dijo eso es japon japan en japonés ni japon el chino de hilo ya está aquí como nos vamos a divertir yogur de flecha, champuchón, champuchón de agua caliente champuchón hay todas las series que he visto así coreanas están muy guapas las que me he visto, que he visto pocas en netflix allí hay una de venganza, están muy guapas, me gustan quita que soy una pizza que me quieren poner peperoni, yo no quiero peperoni no quiero tampoco los champiñones que tengo aquí encima, quitarme la seta por dios quitarme la seta la seta por dios que eres bueno es que te va a pillar en todo mi hoyo ole sin miedo sin miedo al champiñón sin miedo al champiñón sin miedo al champiñón esa gris, me he comido esa cosa, el eje donde está el cascabel girando de izquierda a derecha, lo que lo sostiene me he comido eso, el eje, la cosa esa, lo que no me pasa a mí es difícil pegarla eso, y lo hiciste, he metido canasta tres puntos colega, pues llevamos tres bicotorias López hemos ganado seguidas, hemos perdido, hemos ganado donde habíamos perdido en el festival de los saltos, y estamos dando la cuarta primera ganamos en hielo, por fin, fue en hielo y en el hielo fino, ganamos hielo fino, luego en parejas, en sopa de tropezones, luego perdimos festival de los saltos, y ahora hemos ganado festival de los saltos esta me gusta a mí, me gusta mucho a nena gusta la sopa de tropezones fue con Keiichi parejas, escuadrón, muerte, escuadrón ajá así es hielo pues hielo en parejas, luego sopa de tropezones y escuadrones festival de los saltos morimos, luego ganamos festival de los saltos y ahora está buscando la cuarta no perdón la esta es la quinta esta es la quinta empanada so la espera porque me va a dar es mejor esperar ahí va, ahí va nunca me ha pasado eso estoy haciendo cosas que nunca me pasan no vámonos toma pista por aquí toma pista por allá Guácalo 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 Hola Kelsi, muy buena ¿Lo has visto? Eso ha sido lo contrario de antes Ahí va el aplauciño para Kelsi De nada doper ¿Qué tal el Fortnite? ¿Qué tal las sensaciones de la Nueva temporada? ¿Te gustan las armas? ¿Te gustan el nuevo mapa? Yo echo de menos mi M4 Yo echo de menos mi M4 No, pero hay varias buenas A mi me costó meterme Para meterme estuve media hora ahí En cola Estaba saturada Como te salieras y te volvieras a meter Colas...ahora, hoy lo he probado Para ver si entraba bien y entraba bien Pero ayer unas colas para meterse Era horrible eso Y eso te diré que después de 5 partidas Me fui al Overwatch Osea que no te gustó nada, ¿no? Por lo que estoy viendo Yo solo por el Solid Snake Me he pillado el pase Por el hermoso Legendario Solid Snake Soy fan Me encanta Luego se fue la luz Y me dio... ¡Claro! Luego...es que...es que es mucho Hoy ya se supone que va bien, ¿eh? ¡Kenshi! ¿A qué tan mata por hacer el mendrugo? ¿A qué tan mata por hacer el mendrugo? ¡Jorginho! La risa me...se delata Tenemos que tirar del carro, Jorginho Tiramos del carro, Jorginho Que está dando abracitos Y le salió rana La ha salido rana La ha salido rana... Bueno...otro haciendo ahí la burla Aquí, Jorginho Estaba ahí bailando y se fue al chorizo Y se fue al orto Y se fue al orto Todos al chorizo Hala, chupando plano Soy una pizza Soy una pizza Soy una pizza Soy una pizza La 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 Me morí culpa de un cocodrilo que me hizo body ¿Seguro? ¿O puedo hacer el mendruguillo? Porque yo te veía que estabas dando abrazos ahí a todos los que veías, que si. Final de la Champions, de lo fino, filipino y acá a mi me importa un cepillo. Se murió por Nob, que diga la verdad. Es el karma por llamarme Manca. ¡Al turrón! ¡Abrazo! ¡Ay, que me muero! ¡Al turrón! ¡Abrazo! 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 Así se sienten los famosos, ¿no? Cuando te siguen los fans. ¡Abrazo! ¡Me quieres matar! ¡No sé yo! Tengo un asesino detrás mía Que me quiere matar Con coleta Y lo peor de todo Que es de nuestro equipo ¿Cómo es posible este suceso? ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, que me pones nerviosa! ¡Qué bien, que sí! ¡Deja de paa! Se han matado solo el de la capucha Se han matado solitos ¿Se han matado solo? ¡Pero estos se los han matado! ¡No se han dejado divertirme! ¡No se han dejado disfrutar! ¡Pero qué coño! Pero oye, no me quejo No me quejo, no me quejo Pero que ha pasado, que ha pasado Que los mancos La cuarta de la tarde Cristiano, Jorginho y Marta han ganado Y su bicotoria se han llevado Pim, pam, pum, toma la casitos La cuarta Bicotoria Tres coronas Y cha tomate Y cha tomate Bueno, pues seguiré con Este bicho hasta que muramos La pizza sabrosona ¿Haremos especial con la pizza? ¿O morirá como La skin de antes que se llamaba Agua Carbol Duró dos bicotorias seguidas Y se murió Llevamos dos con la pizza sabrosona Dice, eres lo que se comen Las tortugas Las tortugas sabrosonas La pizza sabrosona No tengo ninguna skin de tortuga Bueno, tengo esta de rana La verdad es que me sale una rana Que da miedo Me hizo una cara De película de terror Oh, ahí está Hello Kitty Asechina No se os quieren matar Cuidado Va detrás de mí Corre Kenshi Que viene la Hello Kitty Corre Corre que te pello el culo Ay, me está agarrando la cerda ¿Qué les dije? Me agarro la cerda de Hello Kitty Kenshi y el perro de Kenshi Fue el primer lugar La Hello Kitty ¿Sí? Kenshi, ¿por qué? Está maldita esa skin Ya me comí el quilombo ¿Por qué? Kenshi El colito El colito Hay que pinchar a Hello Kitty No a manca Marta Así es Dando bracitos Las puertas del éxito No, coño, ese es Bulbasaur, ¿no? Bulbasaur, no Ay, ¿quién coño es el bicho ese? Escuero Escuero es escuero Bulbasaur es la planta, ¿no? Este es el del agua El que me ha puesto que así es Escuero Yo también quiero boli Me gusta Pues solo tengo a Charmilio Y a Pikachu Si puedes Charmilio a un pie A mí me encanta No sé que han hecho Que lo noto diferente Antes yo me sentía más segura Porque podía jugar con él A pelota En mi terreno Y lanzarlo cuando quisiera Y ahora me cuesta más Controlar la ola No sé si es que le han cambiado La gravedad Noto que Como que es más rápido No tiene tanta gravedad ¿Sabes? Y me cuesta más controlarla Que antes Pero me gusta Vaya Es demasiado bonito Romper todas Vaya Y encima No hay rulo Todo el rato En primera Rompiendo las puñeteras puertas Que es una desgracia En segundo lugar Espero que te sientas Si, si Es de equipo Y este fue lo mejor Si, pero Yo todo el rato Rompiendo las puñeteras puertas Y cuando quedan dos Me como el muro Yo no digo nada Pero es que se lo quite La maldición La mataremos La mataremos Jorginho La haremos un fatality Aquí está Tener cuidado Cuidadiño Aquí si nos juntamos En el centro Hago miniaturas Si las ganamos O si las ganamos Y si nos vamos al centro Donde está el balance Que va así Si nos reagrupamos Ahí todos Hago miniaturas Si no pues nada Ese para mi Ok ¡Ay! ¡Quién me mata! Me han matado Que sí Y con la bola Pues miniatura De tres Bueno Aguanta Hemos sido Achechinados Me llevo A la que me trajo Literal Pensé que se me había ido Internet Pensé que era Twitch Ertwee ¿Te has puesto preciosidad? Estáis celebrando Mi muerte ¿No? Ahí hay Saludando Al espíritu La frutada Que no puedo poner De miniatura Porque es En la miniatura Tengo que poner La skin De pizza De dulce Si no tengo que estar ahí O que vosotros Pongáis la pizza Esa de dulce Entonces no me importa Asesinos Pones un penece De una pizza Este Este por mí Este Ahí F Hemos morido En el minuto Uno Bueno En el minuto Creo que no he llegado A vivir Ni un minuto Estaría chido Es que la tengo Me pizza Si pongo el navegador Mientras hago directo Dopper Me peta Me va así La cámara Así Como va así ¿Sabes? A trompicones H Chino H Chino Rino Cucu O sea Luego le sacan la captura Y le dito Ah Ya, ya, ya Ya he entendido Eso si lo puedo hacer Poner a ellos Ahí en tres Y ponerme ahí En un círculo Con mi miniatura Eso si podría hacer No le haya pensado Eso Ramiro DGM Se ha unido A la villa De la coja Es muy gracioso Como veis Serás cabrón Gracias Ramiro Ahí celebrando Mi muerte Qué poca voz Qué poca voz siento Es que me la dejaste Ahí solito La peor es Y esto va pa' ti Bienvenido Ramiro Llevamos cuatro bicotorias Al Fall Guys Comando Fall Guys Pone el ejemplo Como pone abajo Exclamación Voz Chippy Malas frases Y luego si quieres poner Más invocaciones Pues Sustituye la palabra Chippy Por cualquier palabra De la que veis Hasta arriba Arthur Corre Robar KKV Son muñecos De De Espalga Dibujados por mi Modo ninja Muchas gracias Fue el urqueillo Salah Este es Salah Ay ¿Qué hacen Lota? Uy 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 Que me mato yo Solita Me encanta Abracito No Abracito No Aquí En modo Pro Venga Uy Va Perfecto Para para allá Perfecto Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Tocaro 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 Ahí lo he hecho al revés Es de baila Y te baila Mierda Ahora no va a salir De la Champions O es el urquillo Se fue Ay Dios ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué tienen con esta pantalla? Que pesados ¿Eh? Son cachillillos No me gusta nada ¿Eh? ¿A quién se le ocurriría Poner esta final En No me gusta Final de la Champions Sopa de tropezones Tocaro Tocaro Uy Casi lo hago insuple Muy buena Jorziño Agarrando Agarrando Al Turrón Tocaro 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 Joder, el escárpulo La maleta bola, buenisima, no se que la tiene, que la tiene? No lo tengo ni papa Que mala suerte hemos tenido Toma Toma ya, que buena Cuando se la quita, en el ultimo segundo? Si, en el ultimo Es que llevas por el rato con la cola Has sido la maso de preparar el coloncho Te has caído en la croqueta y ahí se la han quitado Si Merecidisima Pues seguimos con el especial, tres seguidas Y ganamos Y ganamos Una mas, se consideraria especial ya eh? Cinco bicotorias, tres coronas y son tomate cosas Ya ta Ya ta Uy, has caído delante eh? De el Si No, ni me fijé pero Quizás, quizás era el destino No vuelvas pa atras No vuelvas pa atras No vuelvas pa atras No, si salto no No, pa que te tiras de gracia Nooo Nooo Yo lo estaba viendo digo Ya te quedas ahí Y veo que salto delante de ellos Nooo Fue lo contrario de la otra Me agarraste en el ultimo segundo al anterior Y en esta en el ultimo segundo hiciste un chipazo Pues una F Marta No pasa nada eh? No te lo fallo Pero que has ido Es que yo Tenes que ver desde mi perspectiva Que te hizo de frente Como te has tirado por el El otro se me ha quedado yendo Coño Que se ha caido encima mía Gracias papá Que te veo bien